Buenos días, saludos y muchas bendiciones para cada uno de los que cada día nos acompañan y se unen para compartir y para disfrutar de las bondades y misericordias de nuestro Dios. Les invitamos a presentarnos en oración de gratitud por los favores recibidos. Oremos, bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti arrepentida, suplico tu misericordia divina, limpia Señor mis culpas y pecados y escucha esta plegaria, agradecido a nuestros corazones por el nuevo día, la vida, la salud, cada misericordia que tienes para nosotros, Dios mío, te ruego que cada familia pueda sentir en su alma la paz, la seguridad, tu fidelidad Señor, en la enfermedad, en la necesidad económica y sobre todo en la vida espiritual, que haya edificación, entendimiento, sabiduría del cielo para conducirnos cada día en tu temor, Dios mío, el que está enfermo, el que está afligido, el que está triste, sea consolado y toda alma en ti descanse Señor, desde el niño, en las escuelas, jóvenes, en universidades y colegios, los adultos y ancianos, Dios mío, bendice a cada uno en los trabajos, a quienes trabajan, guárdales de todo peligro, en la carretera, en el campo, en la fábrica o en la ciudad y te presentamos a la dirección de la iglesia, bendice a tu siervo en sus proyectos y planes, todo su trabajo está delante de ti, gracias te damos por su vida y pedimos salud y bienestar, misericordia divina para cada uno de los que son columnas Señor, los que tienen un pastorado o algo que hacer para gloria de tu nombre, que todo se haga con ese temor, con esa fe y esa entrega que tú mereces lo mejor, ten misericordia de las iglesias por las cuales clamamos en este día, haya vida espiritual, temor santo para cumplir con tu ley divina, Dios mío, y todos los que necesitamos salir a hacer saber al mundo que tú amas a todos Señor, ten misericordia de las casas cultos que se celebran, allí haya almas para gloria de tu nombre y cada alma edificada en ti Señor pueda ver tu amor y tu gracia llenando su vida, quédate con nosotros, te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén. Bendito nuestro Dios, les dejamos con esta alabanza. Amén. 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 Más Jesús que cambia historia Ya declaró tu victoria Para que siempre seas feliz El creyente cuando llora el Señor responde La oración del creyente estremece en monte Y cuando él llora el Señor atiende Tiene grande valor la lágrima del creyente El creyente cuando llora el Señor responde La oración del creyente estremece en monte Y cuando él llora el Señor atiende Tiene grande valor la lágrima del creyente Él entró con Daniel en la cueva del león Nada le aconteció Dios oyó su oración Mismo cuando Ana oraba por un isla y aclamaba El Señor la concibió Atendió a Josué Cuando oró el sol paró Mandó tocar las trompetas Y las murallas derrumbó Y las murallas derrumbó Ese Dios está presente Él vive con nosotros Es el mismo y no cambió El creyente cuando llora el Señor responde La oración del creyente estremece en monte Y cuando llora el Señor atiende Y cuando llora el Señor atiende Tiene grande valor la lágrima del creyente El creyente cuando llora el Señor responde La oración del creyente La oración del creyente estremece en monte Y cuando llora el Señor atiende Tiene grande valor la lágrima del creyente Atendió a Josué Cuando oró el sol paró Mandó tocar las trompetas Y las murallas derrumbó Ese Dios está presente Él vive con nosotros Es el mismo y no cambió Después de haberla discutido Disfrutado Vamos a compartir el escrito Para este día 14 de marzo Escrito tomado del libro de la mesa de fe Página 49 Bajo el título Dios permanece fiel No es de menos esperar Que con el pasar de los años Muchas cosas cambien Las tradiciones, el idioma Las comidas, la moneda Las mismas costumbres Sin embargo, hay alguien que nunca cambia Y ese es Cristo, nuestro Salvador Él permanece fiel, inmutable Una de las historias de la santa palabra Que me conmueve y que me fortalece Se fue todo el proceso del juicio La muerte y la resurrección de Cristo Cuando los que Él amaba Le abandonaron Y en un momento En que estaban todos reunidos por miedo Se les aparece nuestro Señor Jesús Después de haber resucitado Y en lugar de reprocharle O de censurar A sus discípulos Por haberle abandonado No lo hizo Y me llama sobremanera la atención Sus primeras palabras Cuando se dirige a ellos Y les dice Paz a vosotros Qué aleccionador es para mí Tengo que dar gloria a Dios Por lo bello que nos enseña el Maestro En nuestro caminar cristiano El mundo cambia Pero nuestro Dios permanece fiel Escrito por nuestro hermano Hernán Oriel Méndez La base bíblica la encontramos En Deuteronomio capítulo 7 Del versículo 9 al 11 Dice así su santa palabra Conoce pues Que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta por mil generaciones Pero que da su merecido En su propia persona Al que le aborrece Destruyéndolo A quien le odia No se demora en darle En su propia persona el pago Guarda por tanto Los mandamientos Estatutos y decretos Que yo te mando Hoy que cumplas El Señor nos bendiga A través de su santa palabra leída Gloria al Señor Por esa esperanza que tenemos Que aunque nosotros No seamos fieles Él permanece fiel Es interesante Darnos cuenta Del amor La bondad Y la misericordia De nuestro Dios Para los que En él esperamos Y esa esperanza Es la que nos mantiene Porque no somos perfectos Pero sin embargo El amor de Dios Nos ha alcanzado No porque somos mejores Porque si fuéramos perfectos Entonces no necesitáramos De misericordia Pero como somos seres frágiles Que a cada paso Ofendemos Cuando menos esperamos Ya caímos en el pecado Y si Dios hubiese venido Como lo dijo Jesucristo No vino a salvar a los justos Porque el justo no necesita Necesita el pecador Que arrepentido Se allegue a él Y entonces Encontrará en Jesucristo Misericordia La fidelidad de Dios Es grande Su misericordia Se hace presente Cuando hay necesidad De ella Porque cuando estamos Frente Al pecado Y que Cometemos la equivocación De caer en él Entonces Esa persona Si no fuera Por la misericordia De Dios Que nos alcanza Como fuera Nuestra condición Como humanos Que somos Si estamos luchando Todos los días Necesitamos De la fidelidad De Dios Y que nos dice La palabra Que fue compartida Llena de De alegría Creo que Cada uno La disfrutamos Al darnos cuenta O traer a la memoria La fidelidad De nuestro Dios Como dice La base bíblica Conoce Que Jehová Tu Dios Es Dios fiel Le decía El siervo de Dios A Israel Que no se confiaran En ellos mismos En la propia capacidad Que solamente Se concentraran En amarle En obedecerle Porque amar Es hacer Lo que El ser amado Desea que hagamos Y a sí mismo ¿Cuál es la voluntad De Dios? Que guardemos Sus mandamientos Y dice su palabra Que no Son penosos Hay bendición En ser fieles Y obedientes Hay promesa Dice la palabra Hasta las mil Generaciones Que bendición Cuántos De nuestros Antepasados Serían fieles A Dios Y por esa fidelidad Nosotros Estamos aquí Y si eres Y si eres una persona Que eres La primera generación Que está Conociendo A Dios Que bendición Es que seas fiel Porque hay promesa Para los que vienen Detrás de ti Para tu simiente Será bendecida Porque fíjense Pareciera Pasajero Pero no Si nos concentramos Y nos damos cuenta Que hay promesa Para las mil Generaciones Cuánto amamos A nuestros hijos A nuestros nietos Nos preocupamos Porque sean fieles Y más en estos tiempos Que el pecado Está a la puerta Más que nunca Atrapando A todas las edades Pero qué lindo Es creer En la fidelidad De Dios Que esos seres Inocentes Que estamos viendo Crecer Puedan tener Esa promesa Por nuestra fidelidad No les podemos Dejar riquezas De esta vida Porque al fin De cuenta Todo eso Es pasajero Lo más lindo Que le podemos Dejar a nuestros Descendientes Es el temor De Dios La obediencia A su ley divina Porque hay promesa Si nosotros Hacemos lo que A nuestro Dios Le agrada Porque también Es difícil Dice Pero que da Su merecido En su propia Persona Al que le aborrece Destruyendo A quien le odia No se demorará No se demorará En darle En su propia persona El pago Bueno No nos está Hablando aquí De una debilidad Que como seguidores Como conocedores Del evangelio A veces Pecamos Ofendemos No se refiere A ese Se refiere Al que es Enemigo De Dios El que Es como Alérgico Al cristianismo Que odia Al cristiano Odia a Dios No quiere saber De él Hay sentencia Para ese Enemigo De Dios No se tardará Puede ser Que en estos momentos Los veamos Florecientes Y que Todo les va bien Pero vendrá Su día Dios nos libre Y Dios Tenga misericordia De esas almas Porque también por ellos Cristo murió Pero si no se arrepienten Pues hay Un castigo Pero para todo aquel Que arrepentido Reconoce Que necesita El salvador El salvador Está dispuesto Sus brazos abiertos Para recibirle Como a hijo Y entonces Vale la pena Confiar en ese Dios maravilloso Es interesante Porque él no se olvida Nosotros podemos Ser infieles Pero él nos prometió Amarnos Salvarnos Y dice la palabra Que él No es hombre Para que se arrepienta No es hijo de hombre Para que no cumpla Su promesa Nosotros Los seres humanos Decimos una cosa Y después No Yo te había dicho Que te iba a dar Pero por Esto O por lo otro Ya no te voy a dar Pero Dios No es así Dios permanece fiel Haciéndonos Ver su deidad Su superioridad Como es un Dios Maravilloso Lleno de poder De gracia Y de misericordia Dios es amor Y nos los muestra Cada día De nuestras vidas Porque aún En nuestras flaquezas Vemos su gloria Nos cuida Nos protege Nos ampara Pero si tú A lo mejor En ignorancia Has vivido Creyéndote Un enemigo De Dios Porque crees Que Dios Es castigador Dios es amor Y misericordia Todos los días Tiene sus brazos Abiertos Esperando Aquel que arrepentido Acuda a él Porque lo quiere Recibir Es el motivo Por el que Cristo vino A este mundo A salvar A los pecadores Como decía Pablo De los cuales Yo soy el primero Gloria al Señor Entonces vale la pena Permanecer en él Y si le has conocido No te vayas No te alejes Puede que estés pasando Por pruebas Por dificultades Pero permanece fiel Que aún en tu debilidad Aún en tu flaqueza El Señor te va a sustentar Verás su gloria Con satisfacción Podrás ver Cómo la gloria de Dios Se manifiesta en tu vida Levantándote Y fortaleciéndote Bueno espero que Todos nos animemos A luchar por nuestra alma Y les invito A leer su bendita palabra Para el día de hoy Primera de Samuel El capítulo Uno Dos Y tres Dios les bendiga Que su bendito amor La gracia y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Desea para todos Un bendecido día Con Jesucristo Hasta mañana Un bendecido día 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 Un bendecido día